Hola, que pensabais que no venía hoy, eh? Hoy no hay dosis del llanero, que si, que hay dosis del llanero Madre mía, hoy vengo con todo, hoy tengo pa' todos Pensabais que no venía? Pues todo el rato que llevo ya preparando el vídeo de hoy Madre mía, y eso que no edito ni a eso, eh? Pero, madre mía, para preparar el vídeo de hoy Con todo lo que tengo que contar Si es que, no está pagado esto, no está pagado Me tenéis esclavizado, esto no puede ser Hoy tengo de todo Tengo infelices, tengo cinticas, tengo rocillos, que tengo de todo Tengo marujeos, tengo cotilleos, que tengo de todo Hoy tengo de todo Hoy vamos a hablar de los infelices, de cintica y de rocío, ¿no? Ya que me lo habéis pedido ayer, pues he echado un vistacillo Y solo me ha hecho falta ver un vídeo Para sacar muchas conclusiones ¿Qué os voy a contar? Eh, no sé si os lo dije ya, igual se me ha saltado No sé si os dije que mañana tengo un pedazo de vídeo Hoy, hoy es un pedazo de vídeo Porque hablo sobre tres canales y encima currao O sea, hoy es un pedazo de videaco Pero es que mañana viene un vídeo De cosillas que queréis saber De un temilla que os lo preguntáis muchas veces Eh, barujas, cotillas, que lo queréis saber todo No, en serio Mañana viene un vídeo bomba Mañana viene un vídeo guapísimo Súper bien explicado Súper bien relatado Súper bien contado Mañana viene un temita muy interesante Así que, atentas que Mañana todas ahí al móvil Todas, todos, todes Al móvil Que el vídeo de mañana es súper interesante Os va a gustar Os lo aseguro yo que os va a encantar Bueno Vamos con la carnaza, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver chicas Chicos y chiques Que tenemos vídeo a continuación De la anterior De los infelices Vamos primero con el tema de infelices Hay vídeo a continuación El tubi continuo es infeliz Apareció la madre Que mal pensados hoy Los que decíais que no iba a haber madre Que mal pensados sois Dice que se pone nerviosa Y que le importa Una icono de caca El teléfono Sí, sí Te importa Tampoco que sigues grabando el audio ¿No será que te da vergüenza Que el primer contacto Con tu madre Y tu supuesto tío abuelo Sea metiéndoles el móvil en la cara? Ojito, que la primera cena En casa de Candelaria Hola Candelaria Que sé que te ves mis vídeos ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Porque claro A cenar al chabolo como que no, ¿no? Dos años reformando Miles de euros después Y no tienes la casa Ni para llevar a tu madre a cenar Dice que su madre Es la típica persona Que nunca ha viajado Pero ¿y tú que has viajado? ¿Pero tú que te crees? Que por ir a Marruecos Ya te crees que has recorrido el mundo Que se cree Que por ir a Chau Ya ha visto entero Del continente africano Abuelino, chico Macho ¿Te importa un pepino todo? Ya podías haberte puesto Algo un poquito decente Solo un poquito Para recibir a la madre De tu amada, ¿no? Que me llevas Lo primero que viste En una esquina del chabolo Que es la madre de tu mujer Que ni te has calzado Hijo Que vas con las chanclas de casa Que deja de Ojo, ojo Eh Minuto 6 con 29 6 minutos 29 segundos Abel saca las llaves Y abre una casa Con sus llaves Ojito Abre una casa Que no es la suya Ni la de su madre La abre con sus llaves ¿Cómo? O sea que tienes las llaves De la casa de Candelaria O la Candelaria A ver A ver si va a ser Ahí Donde viven A ver si va a tener razón Esas que dicen Que no viven En el chabolo Esta es la casa De mi compañera De trabajo Dice Sí La Candelaria La que te tiene Ilegalmente contratado En su empresa Ilegal Con su página Ilegal La que pide Una voluntad Entre 10 y 50 euros Por persona Toma voluntad O la Candelaria Como Pedro Por su casa El abelino Madre mía Cuidado Salón a doble altura Tal No sé qué Pin Madre mía Menuda trampa Todo Habla enseñando La casa Como si fuera suya ¿Qué me decís gente? ¿Qué opináis? ¿Viven ahí o qué? Extraño ¿no? Hacía tiempo Que no enteraba Dice Carlota Disimula Esa Candelaria Y dándonos clase De la marihuana En prinencia Ay que sí Ahora ya no Todo es bosque Ya todo es marihuana Chagüene Todo marihuana ¿Cómo te lo controlas? El temita Esa mía En principio En principio La madre Se iba a bajar Con ellos A dormir A chabolo Porque ella quería Luego claro Vio la casa De Candelaria Que está Niquelada La comparó Con lo que vio En los vídeos De chabolo Y pensó que Que quizás Era mejor Hacer compañía A Julián La madre dice Que quiere comer carne Que no quiere Las sardinas esas De la parrilla Ni el gazpacho Vinagrado Ni los garbanzos Con garbanzos Que le digan Dónde está la carne Carne Nos enfoca La infeliz A la farmacéutica Dando ejemplo De empastillar A la gente Sin receta Esas pastis Pa esto Esta pastis Pa lo otro Esta tal Esta a las 8 horas Esta a las 6 La roja pa esto La azul pa pa Blu 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 O le hay Esa farmacéutica Claro La Candelaria Encantada Con la mano extendida Hola Candelaria De la que van A enseñar a su madre El chabolo Se encuentra en Buenabel Haciendo el tour Mira Sabemos que tour Hay tour Hay con Por lo menos 9 personas Con una voluntad De entre 10 Y 50 euros Por cabeza Sale pasta Ahí Eso si Abel con su chándal Del día anterior Enseñando la ciudad Todo moderno Ole Ojito que llega La chabolo Rampa Abajo Atención Cuesta Abajo Hasta la casa Ojo Ras Ahí va Omar El machote Bajando Cargado Por la montaña O pez en el agua Eso es un hombre Eso es un hombre Di que si Mucho tenéis que aprender Del grande De Omar Yo que tenía El velocidad Yo que tenía El vídeo Ojo eh Lo he dicho ahora Eso es un hombre No lo entendáis Como machismo Que luego Todo lo probéis Con pinzas O sea Quiero decir Que ole Omar Hombre De hombre Mujer Lo que sea Es que mucho Tenéis que aprender De Omar En verdad Yo que tenía El vídeo A velocidad Por dos Ha sido la monda Verlo bajar Al pobre Grande Omar Tú sí Tú sí De nuevo Me quedo loco Con el camino De la carretera A la casa Yo no entiendo Pero como van a subir El carro por ahí Es que pienso en ello Y me recuerda A la película Pídele cuentas al rey De Antonio Resines Cuando va subiendo Pajares Como el niño Con el carrito No sé Que van a hacer No sé Que van a hacer Como se ponga Mala la niña No llega No llega Ojo Que llega con la madre A la casa Y Tachán No tiene llaves Ole Ahí la infeliz Menos mal Que está ahí Mi hombretón O marcito Para salvarle el culo No sé Qué hubieras hecho Si no estaba Mala hija No sé Qué hubieras hecho Para un día Que va la madre Y no tiene las llaves Ole Ahora que También te digo Vaya facilidad De Omar Para entrar dentro ¿No? O sea Tanto cuento Para poner una valla Por el miedo que tenían Tal y cual Y robar ahí Es más fácil Que quitarle el caramelo A un niño Ojo Parar el vídeo Por favor Justo en el minuto 29 minutos 20 segundos Ahí la madre Sintió el verdadero terror Mirar esa cara Ahí la madre Sintió el verdadero terror A entrar en la casa Dice que en los vídeos La casa parecía más grande Dos minutos La madre Y ya Ha sacado 40 pegas De De la casa Te entendemos Mamá infeliz Te entendemos Está flipando En el techo Dice Está muy bonita La cocina Con sus cristales No sabía Cómo salir Del paso La madre Después de poner Tantas pegas Intentó decir Que estaba guapo Y lo primero Que le vino A la cabeza Fue decir Está muy guapa Ahí con sus cristales En plan Muy bonita Ahí la cocina Con sus cristales También tiene Sus cristales Y sus cristales También Porque si ya hay mesa No tienes Pero bueno El mejor comentario De la madre Es cuando Entra a la habitación Empieza a mirar A los lados Y arriba Y con cara De asquete Dice Huele a A humedad A humedad O algo Yo no entiendo El idioma de Omar No sé marroquía Como se llama El idioma Pero si entiendo El lenguaje De las señas Y en el minuto 31 minutos 50 segundos Se ve como Omar Hace con las manos El gesto De abrir una puerta Con las llaves Y acto seguido Lleva sus dedos A la cabeza Con cara De no lo entiendo Eso sí Eso sí Lo sé descifrar Eso significa No entiendo Carlota ¿Cómo te puedes Dejar las llaves El día que viene Tu madre? Inútil Que no lo digo yo Que lo dice Omar El carro Que es de segunda mano Que no pasa nada Pero la mierda Lo delata Pero yo ahí No me meto Yo lo veo Algo normal ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser de segunda mano De tercera ¿Qué más da? Si hace la función Que tiene que hacer Que allí va a ser complicado ¿Qué más da que sea De segunda De tercera De cuarta? Además no sé Si en algún momento Lo diría la madre Lo diría ella ¿No? Pero bueno Si no pues ya Lo digo yo 400 veces Ha dicho la madre Que está todo lavado Todo está lavado Está lavado Está lavado Todo está lavado Lavado todo está Está todo lavado Mami ¿Qué hora es? Está todo lavado Mami ¿Tienes hambre? Está todo lavado Y nada Sacó También algunas conclusiones ¿No? Porque a ver Dejando el tema De los infelices Está Bueno dejando No dejando el tema De los infelices No sino Acabando ya un poquito Lo que es Lo que ha ocurrido En el vídeo De hoy Sacó Algunas conclusiones Como que Abel abriendo Con sus llaves La casa De Candelaria O la Candelaria Será allí donde Realmente viven A Carlota Hay que darle Todo hecho La abuela Se ha encargado Absolutamente De todo La madre Que ha ido Al chabolo Malpensados Que sois unos malpensados Los que decís Que no iba a ir La madre tira La pullita A Abel Cuando habla De Omar Y dice Que no todo el mundo Es así A la madre de Carlota Le gustaría tener Más de yerno A Omar Que a Abel Y eso lo saben De aquí A Roma Están 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 irresponsable La infeliz Que el día Que su madre Va por primera vez Al chabolo No tiene las llaves Madre mía La que te espera Que ni amenara Grande Omar Montando Esa cuna Por favor Ese hombre Sí Que sería un buen Padre Omar sería un buen Padrazo Una novia Para Omar Ya Lo de La mamá infeliz Los dos días Con la misma ropa Después de un largo viaje Bueno Eso vamos a dejarlo pasar Porque Lo mismo De tanto que lleva Para el bebé No ha llevado Ni para ella Y ya Hasta aquí El temita infeliz De hoy Como habéis podido comprobar La madre se ha ido Y ha estado allí Y ha dejado un vídeo Guapo Guapo Lo único Acabar con un temita Que me gustaría decir O una frase O como lo queráis decir Con todo lo que le costó a Bel Salir de Marruecos Para ir a España Y cumplir su sueño Ahora quiere tener a su niño allí A mí son cosas que no me entran En la cabeza Cambiamos de tema Rocío Blogs Bueno Ayer me pidieron que echase un vistazo A los vídeos de Rocío Blogs Que al parecer Al parecer Tenía mucha tela Y que si tiene tela Oh, que si tiene tela Madre mía Lo primero que me encuentro Es un vídeo Que se llama Iker conduce solo El BMW Y yo Bueno Será que un chaval ya Ni por asomo me esperaba Lo que me he encontrado Analicemos el vídeo Nos encontramos Con una familia Aparentemente normal Creo que andaluces Por el habla Un canal con 21.000 seguidores Aproximadamente En los que Sale una familia ¿No? Aparentemente formada Por el matrimonio Y sus dos hijos Uno muy pequeño Casi un bebé Y otro muy pequeño Pero tampoco tanto Pero lo suficientemente pequeño Como para que Ninguno de los dos Conduzcan por sí solos Así que pienso Bueno ¿Y qué será otro? ¿O será otra era persona? Por los títulos Y imágenes Que veo Pues Esta gente Perciende ser Aficionados A los coches De manera Buena Buena Y bueno Ya no hay duda En sólo En sólo El 50 segundos De vídeo Que es Otro canal Que sobrespone Y explota A sus hijos Lo primero que Escucho Y me llama La atención Para poder entender Un poquito más Las cosas que hacen Es que Es que ella dice Asin Y él Dice Aiga No empezamos bien Pero sí Sí que se nos van aclarando Muchos Muchos porqués De tres minutos Que llevo de vídeo Dos y medio Ha sido Enfocando al bebé Y el otro medio minuto Ruedas de coche Y el símbolo De Seat Lo cual hace entrever Que no sólo tienen Un coche Y que como me esperaba Voy a ver Mucha sobreexposición Y aprovechamiento Del bebé Y el otro hijo también Al canal Hijo Que no tendrá más de ¿Qué? 9, 10 11 años Como muchísimo No creo ni que llegue A los 11 años Lo desconozco Pero que ya sabemos Que se llama Iker Lo cual Me hace temer Que será este chico El que conduzca El BMW El solito Alucinante Si no llega Ni al volante Bebemos té Que no está mal Yo no lo puedo beber Porque me subiría Por las paredes Pero Es una mierda De bebida Jarabe puro Y ya sabemos Ya sabemos Coches El tuning Asin Aiga Monster Exposición De los críos Vamos viendo Por donde van Los tiros No sé De que trabajará Esta gente Lo iré sabiendo Me imagino Pero ya sabemos Que como mínimo Tienen tres coches Hablo de lo que veo Desde el desconocimiento Que igual se dedican A algo de compra Venta de coches O tal y cual Lo desconozco Si queréis Me lo podéis contar Esta gente Que me habéis recomendado Que vea este vídeo O tal y cual Me podéis contar Un poquito En que trabajan Y tal y cual Pero No sé Tres coches Mucha pasta Mucha pasta Poca inteligencia Varios coches Y mucho tiempo libre Para hacer el vlog ¿Alguien sabe De lo que ocurran? ¿Alguien me lo puede decir? Por favor No Al parecer Tienen tres canales De Youtube No sé Tiempo libre Tienen Sí Eso seguro Los canales Los canales Los nombres De los canales Son Mitchell Motors Mitchell Blogs Y Rocío Blogs Vamos Los nombres No se lo han currado Mucho No Eso es así Y ojo Ojito Que sale el BMW En escena Bueno Espera Que aún no sé Si eso es Un coche O un cuadro O un cuadro Extracto Jesús Con el cochecito Pero ¿Por qué Tienen pintado El coche así? Si parece un jersey De rombos De los años 90 Madre del señor Entre todo Lo que llevo visto En solo 8 minutos Y este coche Pintado de esa manera Me va quedando Cada vez más claro Las cosas Me va quedando claro Porque ayer me decían Que tenía que ver Estos Estos vídeos Y a Y a esta gente Hay tela que cortar aquí Hay mucha tela No sé Llamar la atención Con el coche La van llamando Sí Eso Segurísimo A ver Que para lo gusto Para gustos colores Pero para mí Mi opinión Mi opinión Ese coche pintado así Me parece más feo Que un pie sudado Más feo Más feo que un frigorífico Por detrás Debe ser el primer caso Caso En la historia Que un coche Es más feo Por encima Que por debajo Más feo Ese coche Que cuando al sudar Te cae por la nuca Para no tocarte la cara Nah Nos vamos a empezar Con otro día Con los chistecicos Por favor Que me lío aquí Y estamos Diez minutos Con los chistecicos Con los chistecicos Gente cica Seguimos Bueno Luego Hay un cacho de ahí Que es todo Aceite La ITV La ITV El aceite Bipi Bipi Bla 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 No me interesa Y llega el meollo De la cuestión La polémica De este vídeo El padre El 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 ¿Cómo se decía aquel? El Pimpan la casitos El 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 Dice Que nos va a ser sinceros Que no tiene más contenido Y que no sabe qué hacer Y que el vídeo Que llevan grabando ese día Pues no es muy entretenido Entonces Se le ocurre la brillante idea Que le sale De ese superdotado cerebro Que Dios le ha dado Buah El Iker tronco Que conduzca al BMW El El Iker Nunca ha conducido un coche Normal Si no tiene ni 11 años Alma de cántaro Si no llega Ni al metro 20 Que va a conducir Y le dice a sus seguidores Que así Tienen algo entretenido No Y aún habrá Seguidores de este Que digan Buah Que guapo El niño conduciendo Que guapim Bim Bim Toma la casito Y si El padre pone a cabo Su brillante idea De poner a un menor Muy menor A conducir El coche Con toda la familia Dentro Bebé Incluido Y por una vía Pública Madre del amor Hermoso Pues esta es mi opinión Sobre los hechos Vamos a ser claritos Porque el caso Lo merece Y hay que ser Unos padres Irresponsables Pero y Super irresponsables Para dejar conducir Al niño Con la edad que tiene Pero hay que ser Aún más Irresponsable Muchísimo más Con el bebé Dentro Del coche Si es que Es como hay que ponerle Las cosas Claras Si es que Hay que pensárselo Mucho antes de ser Padre Para hacer estas cosas Que a veces uno No vale Y este es el caso Ya tendréis tiempo A enseñar A la criatura A conducir Cuando llegue Al volante Y lo gordo Lo gordo Que la brillante idea Es por entretener A sus seguidores Una vez más Y no me canso De repetirlo Esta gente Da prioridad A un canal Antes que la seguridad Y educación De sus hijos Ha puesto a su hijo Que tiene menos de 11 años A conducir el coche Con toda la familia Dentro Con el bebé Dentro Pero en qué cabeza Cabe eso En qué momento Una idea así Se puede pasar Por cualquier cerebro Yo No lo entiendo La verdad Ya Por no hablar Del paquete Que te puede caer Como te denuncien Tanto por hacer Lo que hacéis Como por encima Subirlo a Youtube Es que encima Lo subís Esta gente Tiene más Tiene menos luces Que un barco pirata Es que mira Que es grave Ya El hecho De hacer conducir Al menor Pero es que encima Llevan al bebé Dentro del coche Eso es de tener Muy poquitas luces Y una irresponsabilidad Tremenda Parece que a veces No nos damos cuenta De esas cosas Hasta que ocurre Una tragedia Cuando no tengáis Contenido Para subir un vídeo Simplemente No subáis un vídeo Llevar a los críos Al parque Y disfrutar De la vida Que hay vida Fuera de la pantalla No sé si es que No le da para más O es que A estos también Les gusta Crear el morbo A toda costa Hace conducir A un niño Que yo dije Que tendría Unos 11 años Pero yo creo Que va a ser Hasta menos Ese chaval Tendrá 9 9 o 10 O qué Lleva un niño También atrás Que tendrá El niño ese Uno Dos Como muchísimo Atrás en el coche Mientras conduce Su hermano De 8 o 9 años Y lo sube A Youtube Esta gente Es consecuente De las cosas Que hacen No todo vale Por las visualizaciones Gente No todo vale Si es que es un Delito Contra la seguridad Vial Sin palabras Esto no tiene nombre Cada vez Tengo más claro Que deberían hacer Psicotécnicos Para ser Padre Muy 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 Irresponsables Y creo que por hoy Ya he visto demasiado De esta gente Muchísimas gracias A la gente Que me recomendó Que me pasase A ver Los vídeos De esta gente Porque Aunque me cueste A veces Verlo Por las cosas Que hacen Es necesario Que la gente Vea La realidad Que la gente Vea Que estas cosas No están bien Que aunque sean Divertidas Para algunos No están bien Que no puedes Hacer conducir A tu hijo De 8 o 9 años Y menos con toda La familia Dentro del coche Y menos con un bebé Dentro del coche Que no está bien Que no es normal Que hay que Hacérselo mirar Que tiene que poner Carnet Para ser Para ser padre Que no se puede Hacer esto Ah Una cosa Súper importantísima Que se me olvidaba Se me olvidaba Y es Súper importantísima Por favor El vídeo Del que estoy hablando Por favor Parármelo En el Minuto 16 24 Ponerlo ahí La hostia Que se mete El niño Con el volante Y encima El padre Escribe en el vídeo Ja 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 O sea O sea Nos damos cuenta De que a la poca velocidad Que iba El niño Se ha comido El volante Porque no llega Más arriba Su cabecita Llega a la altura Del volante Menos mal Que la velocidad Menos mal Porque menos mal Que la velocidad Era muy suave Si llegan a ir más rápido Y el niño Se come el volante De esa manera Que hemos visto A más velocidad Se hubiese hecho Muchísimo daño Muchísimo Si no salta Al airbag Ojo Si no salta Al airbag Pero es que Si no salta Al airbag Yo no entiendo Con lo que ha hecho Encima Lo sube A youtube Y encima El niño Se pega un coscorrón Con el volante Cuando frena Porque es normal Si se iba Y iba conduciendo Con el volante Entre los dientes ¿Cómo no se Lo va a comer Con un frenazo? Y al padre Solo se le ocurre Poner con letras En el vídeo Cuando ocurre eso Ja, ja, ja Ja, ja, ja Haztelo mirar Tío Haztelo mirar Y hasta aquí El tema De Rocío Blocks Y su family Eh No os quejaréis Eh La gente que me dijo Que Que lo tenía que ver Eh Que lo He visto, eh Y lo he analizado, eh Y he sacado Mis conclusiones, eh Ja Si es que aquí Las mejores Son mis llaneras Mis escuderas Que yo hago Todo lo que me he vivido En ellas, hombre Por ellas Todo Y quiero terminar El vídeo de hoy El largo vídeo Y costoso vídeo De hoy Porque me ha costado Lo mío Y sin cobrar Dedicando Unas palabritas Para mi amiga Cintica Tuve Si, 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 si Si, Cintica, si Me han eliminado El vídeo De la vergüenza De Cintica Yo tuve Me imagino Que hizo caso Al ejército flanil Que alimenta A esta gente Al ejército flanil De la belgicana Países bajos Y ha decidido Eliminarlo Yo con Youtube Yo con Youtube No me voy a meter Oye No tengo nada Que decir de Youtube Él sabrá Sabrá lo que hace Deciros Cintica Y flanes Cintiquianos Que por mucho Que el vídeo Desaparezca En una semana Lo han visto Más de 5.000 Personas Que por mucho Que queráis Esconder La vergüenza Más de 5.000 Personas Han visto Como supuestamente Agredía A una carpeta De carne y vuestro Aunque lo queráis Esconder Los hechos Han sido Los que han sido Intentando Intentando hacer Un directo Ante la rabia E impotencia De no poder Grabar Por los llantos De su hijo Mordiéndose Los labios Con signo Claro De rabia Decidió Cachetear Por decirlo De una manera Suave Al pequeño Pensando Pensando Que había dejado De grabar Y no solo eso Sino que más De 5.000 Personas Han visto Como fuiste Corriendo A dar una versión En el foro Cotillando Y a dar otra versión Completamente Diferente Muy distinta En un vídeo Explicación Tú En vez De pedir disculpas Cintica Has hecho Lo que os gusta Hacer Siempre A este tipo De gente Lo vemos En Carlota Con la dictadura De sus comentarios Y lo hemos visto En ti Prefiriendo Esconder La verdad Antes que pedir Perdón Porque una vez más Demostráis Que os interesa más Un canal De yo o tú Que vuestros propios Hijos Esconde las pruebas Que te delatan Hija Escóndelas Y ya te juzgará Dios ¿Verdad? Ay Alma de cántaro Pobres Pobres fieles Pobres fieles Que te defienden A pesar de la claridad De tus hechos Decirte Cintica Que como yo Mucha gente Lo ha visto Con sus propios ojos Que a pesar De estar Tan claro Y estando Los vídeos E imágenes Ahí Aún así Con las pruebas Delante Hubo gente Que dijo Que nos lo inventábamos Aún teniendo Los vídeos Delante De sus narices Pero claro Como digo Muchas veces De las infelicianas Las cintiquianas Serían capaces De decir Que un boli rojo Es azul Si así Lo dice Su líder Yo voy a dormir Igual Aunque no tenga El vídeo O sea No me va a quitar El sueño Que ya no esté El vídeo No me va a quitar El sueño Es más Me chupa un huevo Ya lo ha visto Todo el mundo La gente Que lo tenía que ver Ya lo han visto Pero tenía Tenía Que decirte Las cosas claras Hoy Las cosas como son No porque tengáis Un ejército De flanas Ignorantes Denunciando Los vídeos Os penséis Que todo el mundo Es igual De ignorante Hay gente Que aún tenemos Dos dedos De frente Denuncia Lo que quieras Borra lo que quieras Elimina Lo que quieras Porque Ese vídeo Lo vieron Más de 5.000 Personas Y aquí estamos Y aquí estaremos Para seguir Quitando caretas Destapando A mentirosos Siempre Siempre Que podamos Acabado el tema De cintica También Deciros Que ahí lo tenéis Hoy Infelices Hoy infelices Cintica Y Rocío Blox Eh Eh Carnaza Hoy eh Que hay Se ha Decir Os he dado Tres temitas Y buenos Y bien Bien Redactados Y bien Relatados Pero Todo merece La pena Por esa gente Que día a día Me comenta Que día a día Da me gusta Que está Suscrita al canal Para que El llanero solitario El llanero justiciero Sigan pie Porque voy a seguir siempre Hago lo que quiero Y lo que quiero Ahora mismo Es ayudar a esa pobre gente Vulnerable A la que este tipo De gente Tan engañada Tienen Que son capaces De quedarse Sin vacaciones Por enviar dinero A esta gente Tenemos que terminar Con esto Tenemos que terminar Con estas cosas Nada más que añadir Espero que os guste El pedazo videaco De hoy Y recordaros Que mañana Tenemos Carnaza De la buena Que mañana Viene un vídeo Guapo Guapo Que muchas Queréis saber De hace tiempo Y aquí Lo tenemos Todo 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 Bueno gente Espero que disfrutéis Del vídeo de hoy Que mi trabajo Me ha costado Por favor Y por favor Os lo pido Por favor Me encanta Cuando comentáis Y dais Vuestra opinión Y yo Cuando puedo Cuando tengo El móvil Cuando estoy en casa Y no estoy haciendo Cosas tal y cual Me gusta Responderos Me gusta Debatir con vosotras E incluso A las infelicianas Que vengan Con respeto Y a la gente Que esté En contra Pero venga Con respeto Yo estoy encantado De debatir Con vosotros Con toda La educación Y respeto Del mundo Así que Por favor Coméntenme Yo no digo Hasta que Dale like Y suscríbete El que quiera Dar like Quede Y el que quiera Suscribir Que suscriba A mí Yo quiero Que me escuchéis Y me comentéis Y debatáis Conmigo Y deis vuestra opinión Y lo siento Lo siento Si me han quedado Detalles Del vídeo De Rocío Blogs Y si se me escapan Detalles tal y cual Pero es la primera vez Esa es la primera vez Que me informo Sobre ellos Y los que dicen ¿Y por qué ves los vídeos Si no te gustan? Pues claro que no me gustan Pero es que Para investigar algo Para destapar algo Para quitar caretas Tienes que verte los vídeos Te los tienes que comer Con papas A ver si te crees Que a mí me ha gustado hoy Tragarme 47 minutazos infelices No No Pero si quiero hablar de ello Y ayudar a las infelicianas Más vulnerables Me lo tengo que tragar Para poder hablar de algo Tienes que informarte Sobre ese algo ¿No? ¿Entendéis? Porque hay gente Que a veces Le cuesta entender Bueno Un saludo A todo el mundo Un saludo Yoli Que sé que vas a ver esto Te lo vas a comer también con papas Muchas gracias Chao, chao, chao